Hola chicas, muy buenas, bienvenidas a su canal AnmemiMC Ay, lo siento el ruido, el ruido ya saben Este, el día de hoy les traigo una reseña de un tratamiento facial La verdad, este, no tiene mucho tiempo que lo estoy usando Pero realmente he estado viendo, este, mmm, como se dice, mmm, resultado He estado viendo un resultado con este tratamiento Y pues espero que les guste este video Y antes que nada les presento mi arbolito tan humilde que hice Pues que formé, algo sencillito quise hacer Y pues es lo único navideño que pues si algunos familiares o amistades vienen a visitarme a mi casa Es lo único navideño que van a ver en este hogar La verdad, el espíritu navideño en mi familia no está tan como antes, como años atrás No solo por la pandemia, pues ahora sí que desviándome un poquito del tema de la reseña Pues ha sido un año súper difícil, familiares ya no están con nosotros Algunos que pues por este virus Otros por situaciones pues que ahora sí que la vida te presenta Y otros pues por motivos naturales Realmente ha sido un año de más pérdidas que de ganancias Y pues no tenemos ese ánimo de celebrar ni navidad, ni año nuevo Pero pues aquí estamos y esto es en representación a mi gentecita que ya no está con nosotros Para que pues creo que ellos estarían contentos también Si pues nos amargamos como el Grinch ¿Cómo es? El Grinch no estarían tan contentos Aunque sea pues yo en memoria de ellos Algunos lo van a decir ¡Ay qué tonto! ¿No? Pero pues eso es algo que me nació a mí Y en memoria de ellos puse este arbolito Con mucho amor y con mucho cariño Y retomando Espero y que les guste Quédense a ver este video Muchas gracias Y antes que nada yo le agradezco mucho a todos y cada uno de mis suscriptores Este ya somos 50 Rebasamos ya los 50 No es mucho No es una cifra que pues Sea que digas ¡Wow! son un montón Pero para mí son los El número más hermoso Muchas gracias chicas Muchas gracias chicos por suscribirse Espero y que no se decepcionen con este canal Que también es su canal Y pues cualquier duda Alguna idea que tengan Algún video que quieran que yo suba Preguntas o algo Coméntemelo ahí abajito Yo ahí voy a estar respondiéndoles Tal vez no al instante Pero pues voy a estar ahí al pendiente de ustedes Y pues comencemos con el video Bueno chicas Antes que nada yo les explico más o menos Qué productos es Estos productos yo los adquirí para venta Pero pues la verdad no salieron Muchas clientas No se quisieron arriesgar A probar estos productos Entiendo porque dicen No los conozco Tengo yo mis productos O estoy en un proceso de tratamiento En mi piel Que no quiero arriesgarme Yo las entiendo De hecho Este pues como vi que no salían estos productos Dije pues ¿Por qué no los uso yo? Así que pues se los traigo Y pues por medio del catálogo Les voy a leer Lo que Pues Lo que es cada uno de estos productos La línea se llama Este Oxygen Supreme De Essica Del catálogo de Essica De hecho Son este Este Y este Porque ahí En noche Así que yo adquirí Estas Esta línea Y pues Les muestro Que es este De 120 gramos Dice Limpiadora facial Multiacción En gel con caviar Verde Y es este A ver si lo logran ver Oxygen Supreme Este Dice que es Una limpiadora Multiacción Una limpiadora facial Multiacción En gel Con caviar verde Este Su precio regular Varía En este catálogo Es de la campaña 17 Ya es una campaña Atrasada Vino En esta presentación De estos Este Kit Este Duo Individual Esta en 169.90 Centavos A veces Viene un poquito Más elevado A veces Viene Más Económico Dependiendo De ahí Sigue El hidratante Construye Construyete De Más de 30 Loción Hidratante Con FPS De 20 Y Trae 42 Mililitros Así Así Viene Su Presentación Y También Tenemos El Oxigen Supreme De Nutritiva Antiseñales Más de 30 Crema Facial Construyente De Noche Trae 42 Gramos Y Su Precio Bueno Del Anterior No Le Dije Pero Su Precio De Este Es De 429 Con 90 Centavos En Este Catálogo También Varía Puede Estar Un Poquito Más Elevado O En Oferta Dependiendo Si Está Con El Kit Este O Este O Solo Pero Individual Tiene El Precio De 429 Con 90 Centavos Y Así Viene A A ver Si Lo Distinguen Me Encanta Fíjense Que Me Encanta Esta Parte No Es De Plástico Chicas Es De Vidrio Su Precio De Este Su Precio Regular De Este Este Si Está Un Poquito Este Un Poquito Más Elevado Que Este Su Precio Individual De Este Está En 229 Con 90 Centavos En Total Vienen Siendo Como 400 Como 800 Pesos Precio Folleto Yo Los Estaba Dando Este Todo El Kit Completo Lo Estaba Dando En 400 Pesos Yo Quería Que Salga Este Producto Pero No Salió Y Pues Ni Modos No Por Algo Pasan Las Cosas Y Bueno El Kit Es Iniciamos Con Este Con El Limpiador Facial Multi Acción En Gel Caviar Verde Bueno Chicas Yo Ya Me Puse Mi Este Lo Lamento Me Puse Mi Este Protector Para Que Mi Cabello No Se Me Vaya Hacia Adelante Bueno Yo Este Tengo 28 Años No Tengo 30 Pero Creo Que A partir De Los 28 En Adelante O 29 En Adelante Podemos Usar Este Tipo De Productos Dice Especifica Que Son Más De 30 Si 40 Tienes 10 22 123 Años Te 3 Aos Tienes que los uses, pero estos si tienes 27, 28 en adelante te lo recomiendo, de hecho en la otra línea, este la azul que aparece aquí del catálogo esta, por ejemplo, esta línea es de más de 45 años así que para todas las edades hay en el catálogo y este, las instrucciones dicen que en mi mano coloque en mi mano coloque un poco del producto si se dan cuenta es como un gel y lo frote hasta que surja una espuma y yo pueda incorporarlo en todo mi rostro así que eso vamos a hacer y ahí está y esto lo vamos a ir incorporando en el rostro si ustedes sienten que hace falta más producto, agreguenlo este es mi caso el aroma no no es desagradable huele delicioso huele como a no sé como a bambú le siento un aroma así como como a bambú a algo este fresco eviten este el contacto con los ojos te lo dicen mucho en las instrucciones yo al menos por este mis expresiones suelo tener creo que si se han dado cuenta como carruguitas aquí porque suelo fruncir mucho el seño suelo fruncir mucho el seño ya que sugiere también que bajes aquí al cuello ya que no sé por qué pero normalmente estoy así y se me marca esta línea también la línea de expresiones que tengo acá casi no se notan la verdad casi no se me notan de acá cuando te me quedas viendo así cerca si lo ves la línea de la de la sonrisa las arrugas de la felicidad como les dicen también se me marcan he subido mucho de peso así que pues la parte de aquí me va a ayudar bastante este te va a ayudar con este limpiar dicen las instrucciones que no no daña los poros no los rellena no no le hace ningún tipo de reacción a los poros no los abre no los cierra al contrario los limpia esta es la función si se dan cuenta sale una espuma y esto les vas a dar dice en las instrucciones te dice que tú des un masaje de adentro hacia afuera arriba y abajo igual un masaje de la parte del cuello porque a veces este solemos tener las mujeres se nos marca mucho lo que son las arrugas del cuello este ya a cierta edad si tú sientes que tienes alguna reacción con este producto no sé ardor enrojecimiento y este dolor o algo así evita usarlo ahora sí que cada piel es un mundo cada rostro es diferente y no todos vamos a tener la misma reacción pero en lo personal a mí me funcionó siento que ya mi piel ya absorbió el producto así que voy a ir a enjuagarme mi rostro bueno chicas si se pueden fijar ya me enjuagué mi rostro este es el producto que usé el aroma me encanta es un aroma fresco como a hierbas no sé no sé por qué pero lo conecté mucho con el con el aroma como a bambú ese más o menos viene siendo este ese aroma que yo le yo le yo le percibí este al momento tú de aplicarte el producto debes de considerar este un poco de producto este no tan abundante pero sí regular para que tú puedas generar lo que es la espuma que te dicen las instrucciones y ya poder incorporarlo siento mi rostro fresco obvio este porque lo acabo de humedecer lo siento hidratado no lo siento como que reseco porque hay algunos productos que te resecan la piel estos productos son para piel este seca o de seca a grasa o graso a seca no se los recomiendo a pieles grasas mi piel es grasa pero en mi persona a mí me gustó porque siento hidratada mi piel no la siento grasosa o sea es muy diferente hidratado a graso y la verdad me encanta como me quedó si se fijan se ve súper bien mi piel creo que de hace rato ahora hay un leve cambiazo de ahí sigue este de con protector de FPS con 20 es antiseñales y luminosidad de más de 30 loción facial hidratante reconstruyente es así y viene así este lo puedes poner estos dos en la mañana al despertar te limpias el rostro y todo este te ayuda bastante porque como tiene protector solar es muy bueno yo saqué de producto así su aroma viene siendo la misma que esta la verdad como es de la misma línea pues el aroma la verdad oye muy rica te dice de igual forma que incorpores en el rostro con leves masajes de arriba abajo y de adentro hacia afuera en todo el rostro yo uso este dedito anular porque ese dedito no tiene tanta fuerza para apoyar al rostro y normalmente recomiendan usar ese dedo porque es super como se le dice es noble con el rostro al momento de darle un masaje porque pues no quieres como que estrujar el rostro porque lo que quieres es ahora si que ayudar a que pues poquito a poquito se escondan esas arrugas no que aparezcan porque si tu tratas mal tu rostro pues obviamente pues vas a ver señales de la edad y pues esto es amigable con tu rostro con tu piel este tipo de masajes con este dedito no quiere salir ahora si en todo el rostro y así chicas la verdad en lo personal no he tenido ni una reacción ni un tipo de reacción alérgica ni un tipo de como se le dice que trate mal a tu rostro tu piel al contrario y este dejas que actúe a tu rostro le das esos masajitos como dicen las instrucciones tómate tu tiempo no no vayas a a cometer el error de nada más hacerlo así y ya no se ve el producto y listo no porque pues así no sirve si el chiste es ahora sí que como se le dice este consentir tu rostro consentir tu piel consentirla porque pues imagínate todo el día que te vas a trabajar recibe la contaminación del día y no le das ese cuidado pues si lo resiente tu piel o sea te da muchos beneficios este este tratamiento la verdad y pues listo listo le das un leve masajito ahí tengo leve producto acá producto no se desperdicia y si se dan cuenta chicas se ve un poquito como que de brillosidad esto es lo que te da este producto te da como que una mas hidratación este es un limpiador te quita todas las impurezas este te limpia los poros este si tienes este como se dice maquillaje o al en la noche que llegaste a tu casa y tienes llegaste si estás impregnada de mo de polvo de todo eso esta limpiadora facial te va a ayudar bastante te limpia a profundidad y este es un hidratante es un hidratante con FPS para el día para que pues tal vez no tiene no tiene mucho tiene 20 este de protector solar pero es algo y si tu le complementas alguna cremita o algún este maquillaje con un protector solar va a ser un va a reforzarlo mas te ayuda a hidratarlo si tu tienes tu piel muy seca te lo va a hidratar te va a ayudar bastante yo siento muy rico la piel yo tengo mi piel muy grasa pero esto no lo siento grasoso o sea tu te das cuenta cuando es grasoso y sientes como los dedos se escurren cuando tocas tu nariz o tu rostro o aquí que tiene mucha grasita la verdad esto no se sienta así se siente rico ya absorbió mi piel y seguimos con el otro bueno bueno chicas con este no se enjuaga esto deja que tu piel absorba que sea amigable este producto yo lo recomiendo mas en la noche que en el dia si tu quieres usarlo tambien en el dia adelante es muchisimo mejor tambien porque te va a ayudar a absorber pero en la noche este producto te recomienda usarlo en la noche mayormente porque en la noche tu piel va a absorber y va a disfrutar un poquito mas lo que es el producto lo va a aprovechar al 100% pues ya que en el dia aparte de que tu usas tu maquillaje usas a veces toallitas húmedas para secarte el sudor limpiarte el rostro o algo asi pues obviamente quitas el producto y no hace su función al 100% por eso les recomiendo en la noche pero pues ahorita como les estoy dando esta reseña quiero usarlo para que ustedes vean como es este producto viene de antemano con un protector y me encanta se los vuelvo a repetir este es como vidrio me gusta y se levanta asi y viene asi chicas es una crema compacta no es liquida y pues como la tapita de aqui todavia tiene producto yo no voy a usar mucho porque estoy en el dia ahorita voy a sudar voy a andar y asi y pues no lo va a aprovechar asi en mi piel este les vuelvo a repetir se los recomiendo por la noche y de igual forma le agregas a tu piel a todo tu rostro y te dice que masajes de igual forma de arriba abajo de adentro hacia afuera y el producto lo te recomienda que lo uses también en tu cuello porque va a ayudar a absorber y a darle un poquito mas de elasticidad y si se dan cuenta esta listo miren si se dan cuenta no es muy cremoso es un producto super ligero huele delicioso de igual forma que los otros y así chicas la verdad es un producto que nunca había usado desde que empecé a vender estos productos de velcor estoy empezando a conocer le decía a este le comentaba algunas conocidas que este este mundo de velcor me encantó quedé enamorada porque de igual forma con los perfumes yo antes era así como que hay un perfume que me guste uno floral no sé yo no conocía la línea de que pues de perfumes que hay una gama inmensa viendo videos de de Marbella Love Ebetips Yandione gracias a los videos de ella estoy conociendo los este la diferente gama de perfumes de diferentes tipos de catálogos y que he quedado impresionada del mundo en que me he perdido chicas si porque hay aromas súper deliciosos los mostrarios que me han mandado huelen riquísimo unos no son mis favoritos pero huelen delicioso no quiere decir de que no huelan rico y eso es todo chicas deja que tu piel absorba este producto este también en la en la hojita de instrucciones porque cuando te venden este producto viene en papel celofán junto con unas instrucciones que trae cada uno de estos productos este no recuerdo que lo haya traído pero al final de todo en las instrucciones que traen los otros dos te habla también de este este te lo recomienda repito en la noche te recomienda que lo bajes aquí y de igual forma en la línea del pecho porque pues normalmente nosotras a veces solemos apretar aquí cuando estamos nos inclinamos nos agachamos y así y pues saben que pues hay peso de este lado y suele haber arruguitas de este lado de hecho a mí ya me están saliendo como unas pequeñas líneas y pues también te recomienda que uses este producto y lo jales hasta aquí abajo para que se pueda aprovechar al 100% y no solamente aquí te ayude sino también en esta parte del cuerpo la verdad estos productos me encantaron quedé fascinada con estos productos este kit la verdad no me arrepiento de usarlos estoy agradecida que nos los haya vendido 100% recomendado chicas para las chicas que tienen a partir de 28 años en adelante les recomiendo estos productos son muy buenos huelen delicioso no son cremosos que cuesta trabajo que se absorba tu piel te da una hidratación deliciosa si eres de piel grasa no vas a sentir pesada tu piel la verdad no lo vas a sentir vas a sentir deliciosa tu piel te recomiendo que si tienes tu piel grasa como yo esto lo uses en la noche en el día no porque pues como vas a usar tus productos y todo eso va a ser un poquito más cargado yo vivo en un lugar en un estado en donde siempre hay calor es un clima super tropical y no recomiendo este producto porque pues al momento de sudar vas a sentir como que una sensación rara pero en la noche 100% así que chicas este es mi reseña del día de hoy he quedado fascinada desde el día 1 cuando tu usas este producto te da lo que promete de igual forma este te da lo que promete te limpia a profundidad y este vas a ver que te va a dar lo que tú quieras va a empezar a ocultar algunas arrugas que tú tengas que te están empezando a parecer a retardar ahora sí que los signos de la edad así que chicas este es todo oxigen oxigen supreme oxigen supreme de esica se los recomiendo al 100% bueno chicas eso es todo les deseo lo mejor les deseo la verdad que disfruten este mes es un mes de mucha paz mucha armonía de unión familiar tal vez no al 100% como años anteriores que sé que ustedes hacían sus reuniones familiares en grande pero pues ahora sí que este bichito nos vino a a caernos con los pies en la tierra y aprovechen a sus familiares les deseo lo mejor la verdad muchas gracias chicas chicos por haberse suscrito a mi canal 50 suscriptores tengo y un poquito más muchas gracias estoy muy contenta nunca me imaginé poder tener siquiera 10 suscriptores espero y no se decepcionen de este canal les voy a estar trayendo contenidos variados no solo de un un tipo con un contenido nada más de una cosa pero espero ser un poquito más frecuente y la verdad si les gustó este video denle me gusta suscríbanse aquí abajito hay un cuadrito que dice suscribirse pícale ese botón y al lado hay una campanita por favor activala para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo videito pronto viene un unboxing así que esténse pendientes chicas ya sé que les gusta mucho los unboxings a mi también me emociona veo a chicas que igual suben unboxing de diferentes catálogos yo me emociono y los veo de igual forma tienen algún comentario si ya usaron esta línea de Essica comentenmelo aquí abajito y si no pues chicas se los recomiendo busquen a la consultora más cercana que tengan ya les dije más o menos los precios yo los estaba dando casi regalados para que salgan pero no quisieron irse se quisieron quedar conmigo y pues la verdad no me arrepiento y se los recomiendo chicas muchas gracias les mando un beso enorme un abrazo desde la distancia y que pues espero que ustedes disfruten este arbolito disfruten la navidad gocen con su familia porque pues ahora sí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y pues mis condolencias a cada uno de ustedes si en algún momento tuvieron alguna pérdida entiendo y sé lo que han pasado y pues nos vemos para la próxima les deseo lo mejor les deseo un ahora sí que un fin de semana que ya viene un fin de semana súper padre súper positivo lleno de éxito y que todo lo que ustedes desean se les realice bendiciones chicas chicos chao bye i never stop to see you cry i never listen to your cheers and praise oh no i never